Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es González y esto es Ronald Schott. En el video de hoy, la semana de hoy, hablaremos sobre las palabras venezolanas. Nosotros los venezolanos tenemos que muchas palabras raras, a veces, que otras personas de otros países la escuchan y se vengan como que se ofenden porque es como que... ¿What the fuck? ¿Qué me estás diciendo? Una palabra sería como marico. O pana, que serían esas dos palabras que son muy comunes. Que marico se le utilizaría más como a tus conocidos o a la gente que tú conoces ya de hace tiempo. O pana, nos referimos también a un desconocido como que, oye pana, miras a dónde queda el banco tal o sabes dónde queda tal restaurante o algo por el estilo. Nos referimos como a pana. La otra sería ladilla. Para nosotros tiene el sentido de que tenemos ladilla a hacer algo. ¿No ha fastidio algo o que una persona está muy intensa y no está fastidiando demasiado? Coño, John, ya estás burde a ladilla, marico. Ya. Espera, ¿qué? Oh, estoy ladillao, vamos a salir. O sea, tiene muchísimo significado. Depende mucho en qué lo utilices. O sea, tiene muchísimo significado. La otra palabra sería burda. Referimos a mucho de algo. O sea, no, marico, tengo burda de ladilla. Muchísimo, en abundancia, pues. Burda de ladilla. O sea, tú eres de otro país y un venezolano te dice eso, no lo molestemos, marico. De pan, no lo molestemos. A nivel nacional, aquí en Venezuela utilizamos también la palabra pelo o pico. Una persona te dice, coño, marico, dámelo ahora. Y tú le dices, no, son las dos y pico. Vienen contando dinero. No, tengo trescientos y pico. Aquí nosotros utilizamos pico como decir de que tenemos un poquito más. Otro que me pasa a mí. Otro que me pasa a mí. También es que cuando estoy a punto de servirme de comer o que me están sirviendo de comer, yo les digo, échale un pelito más. Un pelito más. Échale un pelo más. Al final, el pelito, el pelito, se convierte en una vaina así de comida. El plático es este y la vaina queda así. Tuki. Tuki es esa persona que se viste como un malandro. O como un ladrón. Como un choro. Como una persona de... Que se la pasa ruendo. Pero llevan como un aspecto... Feo. Que da miedo. Personas que obviamente se visten así porque les gusta. No entiendo, o sea, es feo, es feo. Se nada, carabina. Así no, hay timo, lo Tuki menor. A la claro, vino. Y se visten los Tuki, o sea, y así actúan los Tuki. Hablan así todo como que no, mírame, no, porque no sé. Otro palabra sería como que fino. Muchas personas que entenderán fino que es algo ligado, ¿no? No, pero aquí le decimos como que no, Mónico, que fino. Que bien, que no sé qué, que me gané la lotería. Que obviamente no pasa. Que te diga algo así y tú le dices como que no, Mónico, que fino. Como que fino es como que algo bien. Que es algo chévere que te pasa. Otra palabra parecida sería filo. Sería como cuando una persona tiene así demasiado hambre y te dice como que uy, no, que filo tengo. O sea, no es filo de las cuchillas, no. Es filo de que tengo una hambre así atroja, bestial. O sea, que me muere el hambre. Otra palabra que es ya, 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 que utilizamos muchísimo es tal. Muchas personas se preguntarán tal, ¿por qué tal? Porque a veces decimos que no, marico, así y tal. Como que es como, es que no tiene así mucho signo, es que... Es como reafirmar, o sea, es como confirmar de lo que estás diciendo. ¿Sí me entiendes? Bueno, no me puedes decir si me entiendes o no porque esto lo a ver es cuando lo subo así que. Si tú le preguntas a venezolano no va a ser ni qué responderte por qué utiliza esa palabra. Pero nosotros los venezolanos, o sea, entre venezolanos no entendemos por qué utilizamos esa palabra. Es algo loco. Y si tú eres venezolano y estás viendo este video, acuérdate de comentar por acá abajo frases que digan también en tu estado o en tu región. Para ir agregando para un próximo video, para una segunda parte. Y bueno gente, eso fue todo por el video. Espero les haya gustado. Ya saben que si lo gustan, les pueden dar malito arriba y suscribirse y picándole a tu botoncito de acá abajo. Que de todas maneras, acá te voy a dar un botoncito para que vayas y te suscribas que es totalmente gratis. Suscríbete. Que pasa también, los saludos de los que compartieron en el anterior video de tipos de borrachos. Un saludo para Naya Rondon. Un saludo para Kevin Araque. Un saludo para Fernando Pineda. Y un saludo para Betsy Pérez. Les agradezco mucho que hayan compartido mi video, no saben cuánto se lo agradezco. Ya saben, si quieren un saludo, compartan este video, compartan los videos anteriores, compartan el video que sea. Pero cuando vayan a compartir, etiqueten en mi página. Ya saben muy bien, ya los he explicado muchas veces. Por acá te dejo mis redes sociales para que vayas y me sigas. Me sigas, de des like y me des seguir y todo. Pero sígueme. Y gracias por todo, gente. Nos vemos la próxima idea.